En los años 70 Paul McCartney compró todos los derechos de las canciones de Buddy Holly y los incorporó a su editora como dueño exclusivo, tanto como homenaje a Buddy como por su valor intrínseco. Buddy Holly es considerado un gran exponente del rock and roll en los años 50. Es uno de los más genuinos autores de este tiempo y uno de los músicos que más innovaciones aporta, tanto en la concepción de los arreglos como en el empleo de los instrumentos. Luego a la evolución musical que recogieron las formaciones pop de los años 60. El estilo de Buddy Holly a la guitarra fue imitado por un sinnúmero de conjuntos beat, comenzando por los Beatles. Y sus canciones, escasas dada su temprana muerte, son un patrimonio de especial relieve en la historia del rock. Su muerte el 3 de febrero de 1959 en un accidente de aviación cerca de Fargo, en la Cota del Norte, fue uno de los determinantes históricos del fin del esplendor del rock and roll y tras ella Buddy se convirtió en la primera víctima del largo proceso de muertes tempranas que ha marcado la historia del rock. Buddy Holly, cuyo verdadero nombre era Charles Harding Holly, nació en Luboc, Texas, un 7 de septiembre de 1936. Aprendió a tocar piano y violín siendo niño, pasando después a la guitarra y actuando en funciones escolares y emisiones radiofónicas locales. Con un amigo llamado Bob Montgomery, formará su primer grupo, ampliado con el bajista Larry Welborn, en 1954, cuando Buddy tenía solo 18 años. Fue justamente un disc jockey de la emisora KDAB, Dave Stone, quien le presentará a Eddie Crandall, agente musical de Nashville, y junto al editor Jim Denny, llevan a Buddy al sello DECA, para el cual firmará en 1956, a los 20 años. En ese tiempo Buddy había formado ya otra banda con el baterista Jerry Allison, y a la hora de grabar su carrera tomó dos direcciones, una como solista y otra como integrante de los Crickets, su banda, en la que con él y Allison militaron primero Welborn y Nicky Sullivan, en guitarra, y después Joey Moulding, en bajo. En febrero de 1957, los Crickets obtienen un gran éxito con el single Darl Vita Day, y en ese mismo año Buddy y los Crickets obtienen otro éxito con Peggy Sue. Ambos discos son el arranque de dos importantes carreras, aunque los Crickets perderán su fuerza tras separarse de Buddy Holly en 1958. Parte fundamental del éxito de Holly se centra a sí mismo en Norman Petty, coautor de muchos de sus hits, y dueño de un estudio en Clovis, Nuevo México, en el que solían grabar. De 1957 a 1958, Buddy y los Crickets desarrollan una intensa actividad de trabajo en común, con abundantes grabaciones juntos y por separado. Buddy llevará al éxito los temas Listen to Me, Ray Bond, Early in the Morning, en 1958, viajando a Inglaterra donde se convierte en un ídolo. De vuelta a Estados Unidos, contrae matrimonio con María Elena Santiago y se retira a Nueva York para hacer de la ciudad su centro de trabajo. Es el momento en que se produce la ruptura con los Crickets. Su primer disco en 1959 es Hard Beat. En esos días, Holly trabaja con músicos como el saxofonista King Curtis, el guitarrista Tommy Aliceup, que también había estado en los Crickets en su etapa formativa, y un cantante, guitarrista y autor llamado Wylon Jennings, al que Buddy producirá su primer disco, llamado Joel Long. Justamente él se salvará de morir en el mismo accidente que Holly al ceder su puesto en el avión a su compañero Big Booper. En febrero de 1959, Buddy se halla en gira con Richie Valens y otros artistas. Para no viajar toda una noche y llegar descansados al lugar de su siguiente actuación, deciden alquilar una avioneta y ganar tiempo. Buddy, Richie Valens y Big Booper ocupan las tres plazas, además del piloto, y despegan del Mason City Airport de Lowa. Justamente el día era 13 de febrero. La avioneta se estrella cerca de Fargo, muriendo todos los pasajeros. Su último disco, It doesn't matter anymore, será número uno en Inglaterra y un gran éxito en Estados Unidos. A partir de su muerte, todo lo grabado por Holly, más el material inédito, se convierte en el pequeño germen de su leyenda, en unión a los Crickets, antes de su desvinculación. En 1959, el LP de Tabad y Holly Story es disco de oro y el volumen 2, editado en 1960, también tras su muerte, aparecerán en singles canciones como Midnight Shift. En los años 70, Paul McCartney compró todos los derechos de las canciones de Buddy Holly y los incorporó a su editora, como dueño exclusivo, tanto como homenaje a Buddy, como por su valor. El mismo Paul promovió homenajes y semanas musicales en honor de Holly, característico rebelde juvenil, del rock and roll. La compra de sus canciones por Paul McCartney para editarlas y la realización de una película sobre su vida en 1980, muestran el afecto hacia uno de los grandes del rock and roll. La primera leyenda caída estando en la cumbre, la obra de Buddy Holly es periódicamente reeditada. Las innovaciones de Holly en materia de grabación y en la misma estructuración de su grupo, fue un claro avance del pop de los años 60 al emplear dos guitarras y prescindir de piano y saxo. Esto le coloca entre los auténticos impulsores del rock y el más claro innovador blanco de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!